María siempre María todo y nada María niña María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo sin que una sepa cómo Se puede ser violada Usada y descartada Amada y no ladrada Y luego abandonada Sin una explicación María dulce María ilusionada María estrella De noche a madrugada Te condenaron a vivir tan de repente Que cada día es una prueba diferente María enciende El sol de la mañana María siempre María todo y nada María todo y nada ¿No te parece que nos hemos excedido nuestro presupuesto? Sí mamá, pero lo único que me calma los nervios es comprarme ropa No hay duda que te pareces a tu madre, querida, eh Decime, ¿por qué ahora estás tan nerviosa? Mamá, ¿qué te parece que no tengo motivos para estarlo? ¿Te fijaste cómo Juan Carlos estaba conmigo en el restaurante? Parecía una heladera Bueno, pero entonces, ¿por qué nos invitó? No sé Yo creo que para sacarnos de la casa Es evidente Si nos sacó los empujones Y la tía Olga coqueteando Con Fermín Casillo Mamá, lo que más me intriga a mí Es por qué Juan Carlos nos sacó con tanto apuro de la casa Escuchame, nos dijo claramente que su madre estaba enferma Sí mamá, pero son excusas Para mí el secreto está en la nueva mucama que tomaron Ay, querida, por Dios De nuevo con el asunto de la mucama Sí mamá, pero yo no lo inventé ¿Y quién te lo dijo? ¿La reina de las chismosas? Claro, pero te advierto una cosa que es muy bien enterada, ¿no estás? Porque yo ni siquiera me enteré del romance Ni me lo dijo ella tampoco Del romance de la tía Olga con Fermín Casillo Mira mamá, yo que lo conozco bien a Juan Carlos Te puedo asegurar que su nerviosismo Comenzó justo en el momento en que yo conocí la nueva mucama Pero decime querida Y si lo conocés también ¿Por qué no conseguís que te proponga casamiento? Sí mamá Si vos me das alguna idea para conseguirlo Bueno, bueno, si es verdad lo que vos sospechás Tal vez lo que más te convenga querida es ¿Qué? Entrar de mucama en casa de los Arochas ¿Por qué no querés salir conmigo? ¿Por qué no, señor? No estaría bien Solo por eso ¿Pero por qué no estaría bien? Está a la vista ¿A usted se le ha olvidado lo que yo soy en esta casa? No me lo he olvidado En esta casa vos sos una mujer sensible, atractiva No Soy la sirvienta ¡La sirvienta! Usted una vez me lo recordó ¿Yo? Sí Pero no es el reproche que se lo estoy diciendo Al contrario Señor Juan Carlos Yo creo que toda persona debe mantener su lugar Y yo he mantenido el mío Así que por favor Mantenga el suyo Se lo ruego ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? La puerta está abierta Si es tu gusto No te lo hago Eres desvazas No te lo busco No te lo busco Tanena ¿Usted me llamó, señor Castillo? Sí, sí. Quería saber si habló el doctor Arocha. Sí, dijo que venía para acá y preguntó si usted había vuelto de su almuerzo con la señora Olga. ¿A eso le preguntó? Sí, señor. ¿Y le hizo alguna apreciación mordaz acerca de mi relación con la señora Olga? El señor Felipe siempre es mordaz. No me diga. Sí, él cree que entre usted y yo hay una relación. Dice que los jefes y las secretarias siempre. Ajá. ¿Y usted deja que él piense eso? Y sí. Total, a mí no me molesta. ¿A usted sí? No, no, a mí no. Si a usted no le molesta. No, para nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice la parejita? Hola, Fermín. Hola. ¿Me llamó Aydin? Sí, llamó a una señorita que no quiso dar su nombre. Dijo que usted sabe y la llame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? Nada, señor. ¿Cómo que nada? ¿Estás llorando? No pasa nada, señor. No me mientas. ¿Por qué lloras? Porque hay cosas con las que una soñó y que no pueden ser. Todo puede ser en la vida, María. No, señor. Por favor, no me mientas. No me engañes. ¿Qué estás diciendo? No te voy a engañar yo. Eso soy tu amigo. Además, ¿por qué no me tuteas como ayer? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Disculpe. ¿Estabas acá? Sí. Estaba esperando a Juan Carlos. Sí. Y estabas muy ocupado consolando a la María. Tené mucho cuidado, Oscar. Porque si te agarra mamá, te puede costar un disgusto. Si me agarra a tu mamá, ¿cómo? No entiendo. Y a María seguro que la despide. Pero oíme, Jenny. Oíme. No, no, no. Yo te puedo explicar lo que pasó. No, no, no me tenés que explicar nada. No me interesa. Además, no tenés por qué darme explicaciones. Supongo que te habrás dado cuenta que María estaba llorando. En tus brazos. Pero no por culpa mía. Yo no te dije que fuera por culpa tuya. Te dije simplemente que lloraba en tus brazos. ¿Por culpa de quién, entonces? No lo sé. Debiera saberlo. ¿Por qué? Porque yo creo que María no merece que nadie juegue con sus sentimientos. Oíme, Oscar. Yo no estoy jugando con los sentimientos de nadie. En todo caso, sí, puedo llegar a jugar con los míos, pero nada más. ¿Masoquista? Confundido. Claro. Y mientras vos estás confundido, ella está sufriendo. Ah, sufre. Pero vos pensás que ella sufre. ¿Y por qué estaba llorando entonces? No lo sé. En todo caso, la que rechaza la relación es ella. ¿Qué? ¿Vos le propusiste salir? Entendiste bien, ¿no? Salir. Sin segundas intenciones. Salir simplemente a... A conocernos. ¿Y ella qué te dijo? Que no. Tiene complejo de sirvienta. Ese es un análisis muy simplista, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque para María, para una chica como es María, tener una relación con su patrón es algo muy conflictuante. Es una chica muy sensible. Es muy tímida. Y además tiene su carácter. Y vos también tenés tu carácter. ¿Y ahora qué tiene de malo mi carácter? Creo que a esta altura del partido debieras reconocer que sos bastante totalitario. Que tenés un ego enorme como una casa. Y que además cambias de mujer como... como yo cambio de camisa, viejo. ¿Y si te digo que es la primer mujer en mi vida que me llegó a conmocionar? Bueno, entonces yo te diría que... debieras olvidarte de tu... condición social. Que debieras olvidarte de los supuestos complejos de María. y tendrías que decirle sinceramente lo que sentí por ella. No se lo pude decir. Claro. Tus sentimientos están... muy confusos. No. Anoche llego acompañada aquí. Tú me digas. No lo tomes a broma, Oscar. Porque esto es en serio, ¿eh? Pénsalo. Simplemente pensá un poco. Razoná. ¿Es tan inocente como dice que es? ¿O está jugando con nosotros? Por eso es que mis sentimientos están confusos. Está bien. Entonces yo voy a ayudarte a aclararlos. El hombre que la acompañó anoche hasta acá, hasta la casa... fui yo. Vamos, hijita. Ah, pero tenés que controlarte. No podés seguir así. Ay, mirá si la señora Amelia te llama... y te ve con los ojos llorosos y la nariz toda colorada. ¿Qué le vas a decir? No lo sé. Ah, porque te va a preguntar, ¿eh? Porque no es como yo que no te pregunto nada. Por discreción. Porque respeto tu dolor. Pero, ¿te crees que a mí no me gustaría saber... por qué estás llorando como una magdalena ahora? Porque el señor Juan Carlos me invitó a salir con él. Y yo le dije que no. No me digas que tuvo el tupé de invitarte a salir. Sí, Matilde. Y yo le dije que no. Pero, ¿por qué le dije que no? Si es lo que más deseo en la vida. Así que el que volvió a casa con María anoche... fui yo. Era su cumpleaños... y la invité a pasear. Qué suerte que tenés vos. Porque yo también la invité a salir y se negó. Es lógico. Ella sabe que lo que yo tengo para ofrecerle... es amistad. ¿Vos estás seguro que querés ser solamente amigo de ella? Sí. Porque no me permitiría hacer otra cosa a ella. Y yo tengo la costumbre... de respetar los sentimientos ajenos. Estás hablando como si yo no los respetara. Eso es cosa tuya. Yo puedo hablar de lo mío. Y lo mío sé que es... puro, cristalino. Fuimos a pasear por Buenos Aires. Miramos vidreras. Hablamos de las fiestas. Y me costó un montón de trabajo convencerla... para que me aceptara un par de aros. ¿La llevaste a comer algún... restaurante elegante? No. Fuimos a un bar común y corriente. Y en un momento te vimos entrar. Y ella se puso muy nerviosa. Señal de que no tenía la conciencia tan tranquila. Eh, como que había rechazado tu invitación. Por eso le preocupaba tanto que la vieras. Adelante. María. ¿Puede ser que estos aritos que encontré en la pesada de la cocina sean tuyos? Sí, son míos. ¿Tuyos? Ay, qué linda cajita. ¿Es tuya? Sí. Debes quererla mucho, ¿no? Es lo que más quiero en la vida. Perdón. Señora Amelia. Sí, ¿qué pasa? Tengo que decirle algo muy serio. Que he averiguado sobre la nueva mucama. Otra vez con esa muchacha. ¿Qué pasa ahora con ella? Algo muy grave, señora Amelia. Pero no me atrevo a decírselo si usted no me promete que no se va a enojar conmigo. Yo no tengo por qué prometerte nada. Vamos, ¿vas a hablar o no vas a hablar? Vamos. ¿Vas a hablar o no vas a hablar? Lo que pasa, señora, es que... Mamá. Sí. Quisiera hablar con vos de algo muy importante. Bueno, habla. ¿Qué te sería tan amable dejarnos un minuto, por favor? Sí, señor Juan Carlos. Tan importante es que no podés hablar delante de ella. No, mamá, no era importante. Simplemente que no me gusta hablar delante de la servidumbre. Bueno, quería comunicarte que recién acabo de invitar a Oscar para que pase aquí la noche buena con nosotros. ¿Pero cómo? ¿No la habías invitado todavía? No, mamá, todavía no la había invitado. Y es más, no pensaba hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos tenido un malentendido, pero... Gracias a Dios ya lo solucionamos. ¡Ay, Dios! ¿Y vos qué haces aquí? Porque no te importa. ¡Claro que me importa! Este es mi lugar, ¿eh? Así que, vamos. ¡Ándate! Mira, si estás buscando camorra, la vas a encontrar, ¿eh? Porque no te creas que no vas a pagar las culpas de tu protegida. Sí. Porque cuando la señora Amelia se entere de lo que se tiene que enterar, no te creas que yo no le voy a recordar que esa buscona entró aquí por recomendación de Matilde, la cocinera. ¡Pero vení para acá! ¿Qué estás diciendo? ¡Intrigante! ¿Quién está? Sí, señor. Vaya a mi cuarto, que quiero hablar un minuto con usted. ¿Para qué, señor? Le he dicho que vaya a mi cuarto y que me espere ahí. Sí, señor. Y usted no se ría, ¿eh? No me reía. Por fuera no se reía. ¿Pero por dentro qué? Vamos, Matilde, hace años que te conozco. María. Adelante, Matilde. Tenemos problemas con Queta. Me parece que se sospecha del señor Juan Carlos y se lo va a contar a la señora Amelia. ¿Quién se lo dijo? Ella me lo dijo. Hasta amenazó con echarnos a las dos. ¿Y por qué usted? Porque dice que yo te recomendé para este trabajo. Pero sería injusto. Eso no puede ser. Pero mirá que a Queta le va a importar lo que es justo o lo que es injusto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que yo te dije. Tenés que irte de esta casa. Está bien. Me iré. Con tal que no la despidan a usted. No, pero no. No es por eso. María, yo lo digo por tu bien. ¿Quieres quedarte? Nos quedamos. Que sea la última vez que espíes a los demás y que saques conclusiones por tu cuenta y que esas conclusiones se las cuentes a mi madre. No, señor Juan Carlos, yo no le dije nada a la señora Amelia. Claro, porque yo llegué en ese momento, Queta. Queta, cuidado, ¿eh? Cuidado con esa lengua, ¿eh? Mira que yo puedo llegar a ser muy, pero muy malo, ¿eh? Claro, ahora... todo depende de... de tu proceder. Porque así como puedo llegar a ser muy... pero muy terrible, puedo llegar a ser muy pero muy bueno. Y mira lo que te digo. Yo estoy totalmente convencido que a vos te gustaría que yo sea bueno. ¿Qué tal? Juan Carlos, dice, mamá. Ay, perdón. No sabía que estabas ocupado. Dice mamá que quiere verte por la invitación de Oscar. Permiso, señor. Ay, Juan Carlos, no me digas que ahora no respetas ni a Queta. La verdad. Soy un monstruo, Jenny, un verdadero monstruo. ¿Pero que la estás haciendo ilusionar? Pero no. Lo que pasa es que... Bueno, hicimos una apuesta con Fermín, ¿sabes? Sí. Fermín dice que Queta es un extraterrestre. Y yo digo que es un ser humano. Y además de ser humano, yo creo, estoy seguro, que el día que Queta se dé cuenta de que ella es tan ligada de alguien, se pega un tío. Acá tiene el sobre, Josefina. Tómese un taxi. Ah, y déselo personalmente al ingeniero. Muy bien. Hasta luego, Josefina. Hasta luego, doctor. ¿Terminaron con el informe de estructuras? Esta tarde está listo, doctor. Ah, me olvidaba. Estás invitado a pasar Nochebuena en casa. Muchas gracias. ¿Una invitación suya? Bueno, no precisamente. De mi mujer. O de mi hermana Olga, creo. Olga. ¿Qué tal, señora? ¿Qué me tenías que decir antes sobre María? No, nada, señora, nada. No, nada. Si me dijiste que era muy grave. Sí, no, debe haber sido por la rabia del momento, pero... No, ahora... Como estamos cerca de Navidad, yo pienso que... Un buen cristiano tiene que saber perdonar. Hola. Hola. Ay, qué lindo. ¿Quién es? Debe ser mi hermano. Está buscando música para esta noche. Sí, mamá se va a poner muy contenta, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué lo hace, no? ¿Por qué? Porque así tal vez tía Amelia le perdona el estrépito de los ensayos. Ah, sí, hasta el 2 de enero, porque mamá se pone muy tierna para las fiestas, pero después no hay quien la aguante. ¿Se puede? Adelante, Dorita. ¿Cómo te preparas para la noche buena? Con tristeza. Teniendo a mi familia tan lejos. Bueno, pero no es tan importante que estén lejos, lo que importa es que estén bien. Te traje un regalito. Para mí. Pero si yo no te compré nada. Pero si recién empezaste a trabajar, ¿qué voy a estar diciendo? Gracias. ¡Qué lindo collar! ¿Te gusta? Sí, es precioso. Es lo que se usa ahora. Además, pensé que te ibas a hacer jugo con los aritos y te había regalado Oscar. ¿Y cómo sabes que me lo regaló el señor Oscar? Sí, yo te los traje. ¿Te acordás que te los habías olvidado en la mesada de la cocina y te los traje? Sí, pero yo no te dije que me lo hubiera regalado él. Mamá me lo dijo. Está chocha con que ustedes simpaticen. Me contó que salieron juntos también. Sí, pero como amigos. Y si fueran más que amigos, ¿qué? Estás en todo a tu derecho, María. Aunque a Jenny le moleste, porque la pretensión de Jenny es ridícula. Muy jovencita para Oscar. ¿Y por qué a Jenny? ¿No te diste cuenta? Está enloquecida con Oscar. No, no me había dado cuenta. Ah, bueno, pero no soy la única porque él tampoco se dio cuenta. Qué música tan linda. Lo quito de Tony. Qué linda. Yo no sé por qué estas fiestas me ponen tan mal. Será porque hasta en el fondo de un cararrota como vos hay un nostálgico. ¿Por qué cararrota? ¿Por qué cararrota? Todavía me lo preguntás. ¿Sabés qué hizo? Lo encabró a mi tío y le pidió plata para financiar el conjunto. ¿Qué querés? Que nos echen a todos a patadas. Por Dios, por Dios, Tony. Nada más lejos de mi intención, ¿eh? Yo no quisiera que mis amigos pasen la que yo estoy pasando. ¿Qué pasa? ¿Andas con algún problema? ¿Alguno? Bueno, tengo todos los problemas del hombre solo, ¿no? Angustia, desarraigo, desesperanza. Y bueno, y soledad. Yo durante el año lo sobrellevo. No tengo ningún problema. Pero para las fiestas, para las fiestas no. Me siento mal. Me pongo triste. Me pongo un poco nostálgico, ¿no? Pará, 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 pará. Decime una cosa. ¿No querés venir a pasar las fiestas con mi familia a casa? ¿En serio me lo decís, Rolito? Claro, hijo. En serio te lo digo. Mirá, no tenemos mucha plata. Somos una familia modesta, pero... Sí, pero saben brindar ese calor humano que se llama amor. Además, Roli tiene una hermana que es, mirá, un sol, una maravilla, un regalo de fin de año. ¿Pero qué te parece? La reconozco. Ay, viste, Toni, cuántos regalos. Yo tengo unas ganas de abrir el mío. Y yo el mío ni te cuento. Bueno, pero no lo abras. ¡No! Ni se te ocurra. Que los regalos se abren después de la cena. Pero ya lo sé. Quería ver el tamaño nomás. Ay, Toni, ¿por qué no te vas a cambiar? Sí, mejor. ¿No ves que se está aproximando la hora? Además, si vengo a encontrar que mi regalo es chico, me muere. Anda, 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 anda. Apúrate. Qué linda que estás, María. Gracias. Ay, qué bonitos aros. ¿Se puede saber quién te los regaló? Eh, sí, el señor Oscar. Pero no vaya a pensar mal. ¿Y por qué tendría que pensar mal? Vos estás en todo tu derecho de enamorarte de quien quieras. Eh, señorita Jenny, yo le juro que no... No me jures ni te pongas nerviosa. Como si a mí me importara. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con mi hermana? No, señor Juan Carlos. Pero qué linda que estás. Señor, no siga con eso. Porque me voy a tener que ir de esta casa. María todo y nada. Ivana, ¿qué haces aquí sola? Nada. Me duele la cabeza. ¿Te traigo una aspirina? No, mamá. Ya se me va a pasar. ¿Qué esperás para cambiarte? Ivana, no es correcto lo que vas a hacer. Mamá, si no querés acompañarme, no me acompañes. Dejá de fumar y beber. Ya tengo edad suficiente para saber qué es lo que tengo que hacer. Una tontería. ¿Vas a cometer una tontería? En los últimos días me esquiva por cualquier motivo, con cualquier excusa. Bueno, tendrá mucho trabajo. Sí, claro. Lo justificás diciendo que el señor tiene mucho trabajo. Pero, claro, ¿y si no hiciste caso a mis consejos? Y ahora estás pagando todo tu orgullo estúpido. Actuaste como una chiquilina tonta sin ningún tipo de experiencia. Además, frente a un hombre, querida, que lo que le sobran son mujeres. ¿Y qué sabes cómo me comporto con él en la intimidad? ¿Que seguiste mi consejo? Sí, mamá. Se sacó el gusto y me abandonó. Tenés que quedar embarazada. Ay, mamá. Te crees con tanta experiencia en esto del amor. Yo te aseguro que esta relación está unida con hilos tan sutiles que solo yo puedo manejar. Por favor, cambiate. No, 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 no voy a permitir que cometas una tontería. Además, podrías echarlo todo a perder. Hacé lo que quieras, mamá. Si querés pasar la noche buena sola o como más te guste. Me estás presionando, Ivana. Nos invitaron para fin de año. Sí, pero no en la casa. ¿No te parece que es un juego muy, muy extraño todo este? No veas sombras donde no las hay, hija. Por favor, cambiate. Juan Carlos se merece esto que le voy a hacer. Vieja, así como... Así como te digo una cosa, te digo la otra. Yo... Ay, yo también. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Mira. Ay, estoy cansada, viejo. Me quiero acostar. ¿Y solita se va a ir? Ay, por favor. ¿Vos te pones cargoso cuando no te tenés que poner cargoso? Otra noche buena juntos, vieja. Ajá. ¿Y cuántas van ya? Oh, qué sé yo, tantas. ¿Viste? Entre peleas, gritos y caricias, vamos caminando la vida. Oh, mirá la mitota. Entre caricias, vamos caminando la vida. ¿Eh? Se me puso romántica. ¿Y vos no te acordás de las peleas? Ay, no. No, 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 no empecemos. Dejá eso, dejá. Esperá, espera su tiempo, no te apures. No sé. Realmente estuvo bien el doctor Arocha en regalarme ese cajón de champán importado, ¿no es cierto? Pero, así como te digo una cosa, te digo la otra. A mí me gusta más la sidra. Ay, ¿pusiste una botella en la heladera? La pusiste una, dos. Ay, bueno, porque a mí también me gusta más la sidra, ¿eh? Yo lo sé, a mí el champán me parece que es un invento de los ricos. ¿Viste que ellos toman y comen todo lo que a los pobres no nos gusta? Y decime, ¿vos cómo sabés lo que comen y toman los pobres si vos no lo probaste nunca? Bueno. Decime, ¿faltan mucho para que venga Corita? Bueno, vos sabés que hoy es un día que hay mucho trabajo en la peluquería, ¿no? Y me dijo que se iba a quedar a tomar una copa con Madame Jolaine. ¿Y dónde? Y en la peluquería, ¿dónde se va a quedar? A mí, vieja, no me gusta nada eso, Madame. Bueno, a mí tampoco me gusta, pero me la tengo que aguantar. Pepe, ¿te puedo pedir un favor? Trátala bien, a Corita. ¿Eh? Sabés, como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Madre, vos apañala, pero después cuando ella se descarrille del todo, te vas a poner a llorar. ¿Por qué decís eso si es una chica buena? Ya no digo lo contrario, madre, pero las tentaciones siempre, usted sabe. Pero decime, ¿le vas a dar un beso a tu hija? ¿Sí? ¿Me lo prometés? ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Mamá! ¡Feliz noche buena, señora! ¡Qué bien! Ustedes ya estuvieron festejando. Y seguiremos festejando, don Pepe. Hay que estar contento un día como hoy. ¿Y por qué no decírselo a mi madre, eh? Mirá, me arrepiento de haberte lo comentado. Y no se lo voy a decir, y menos en este día. Pero no se está mintiendo. María no se está mintiendo. ¿Por qué decís que no se está mintiendo? Deme la carta, por favor. No. Quiero leerla. La carta me la mandó mi hija Felicia para mí. Y vos no tenés por qué enterarte de nada. Está bien. De acuerdo. Pero habla de María, ¿no? Ya no vive con ella. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Dónde trabaja? ¿De qué trabaja? ¿O quiere que le cuente lo que dicen en el pueblo sobre el trabajo de Felicia? Vos sos igual que nos da el boliche. Y lo que dicen de mi Felicia son todas mentiras. No es verdad. No es verdad. Vamos, usted sabe. Usted sabe. Que como madre se haga la que no se da cuenta todavía. Ay, pero qué lengua larga son en este pueblo, Dios mío. ¿A dónde vas? Me voy a festejar la noche buena con los amigos. Si es que en este pueblo se puede festejar algo. Pero vos no sos malo. ¿Por qué no esperás a tu madre? No va a tardar. Espérala. No vas a encontrar a otra madre como esa. ¿Qué dice la Felicia en la carta sobre María, eh? Lo que te comenté. Y me arrepiento de haberte lo comentado. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahora? No se andará haciendo la, 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 la... Rafael, estás igual que los del boliche. Y eso que me dicen de mi Felicia no es verdad. No es verdad. Está bien, está bien, don licencia. No se ponga así, ¿eh? Mamá fue a saludar a la gente porque nos vamos de aquí. Como si fuera tan fácil. ¡Felicidades! Ay, me atracé más de lo que pensaba. Pero uno echarlo un poquito aquí, un poquito más allá y... Está fresquita. La sacaron los García de la heladera. ¿Brindamos? No, es temprano todavía, comadre. Su hijo quiso comer para irse de parranda. ¿Cómo, Rafael? ¿Vas a salir? ¿Y no esperás la noche buena acá? Mamá. Tengo una reunión con los amigos, ¿eh? Deje lo que se vaya, comadre. Es joven. Que se divierta. Nosotras nos quedamos aquí, las dos viejitas, para emborracharnos solas. ¿Qué será de María? Bueno, bueno, pero no pensemos en eso ahora, ¿eh? Y brindemos. ¿No dijo que era demasiado temprano para emborracharnos? Bueno, sí, comadre, pero ahora vamos a decirle feliz nochebuena, comadre. Papá, papá. Feliz nochebuena. Feliz nochebuena, mamá. Mira, lo importante en la vida es progresar, salir adelante, ¿entendés? Salir de la miseria. Y bueno, sí, eso, eso es, Corita. Eso es lo que yo siempre le digo a tu hermano. Sí, papá, salir de la miseria hay que tener dinero, dinero. Y el dinero, hijo, hay que ganarlo decentemente, porque ese es el único orgullo de los pobres. ¿Por qué no se resignan a ser buenos pobres si comen en esta mesa humilde, eh? Pero escúcheme, señora Tota, esto es una mesa de rico, mire, hay un poquito de todo. Totita, ¿por qué no traés el champán que me regaló esta noche? No, viejo, todavía no, pero un poco, terminamos la sidra, después. ¿Y ese anillo? A ver, a ver, Corita, bárbaro, ¿eh? Me lo regaló Madame Yolanda. A ver, mostrame. ¿Qué te regaló? Es una fantasía esto. No, ¿ves? Ah, es una fantasía. Ah, pero luce muy bien, mira. Y, Corita, ¿por qué te tiene que hacer regalos esa madame? ¿Y será porque me los merezco, papá? Claro, porque la chica es buena y trabajadora, ¿entendés? Sí, pero como dice el hijo acá, eso es una fantasía, ¿no? Sí, pero es una fantasía fina. Ella tiene muy buen gusto. Corita, lo que yo no quiero, hija, es que... Pelín, vení, vení. Vamos a un cassette. Música, viejo, música. Sí, sí, sí. Sí, hijo, sí, 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 anda. Papá. Sí. Vos tenés miedo que yo vaya por el mal camino, ¿no? No, ¿cómo decís eso, nena? Por favor, ¿te crees que tu padre no te conoce? No, Corita, yo lo que quiero es que... Puedes casar a tu padre, nada más. Sí, papá. Lo hace por mí. Hágalo por mí. Pero, ¿cómo tengo que pedírtelo? Por momentos me tuteas, por momentos no. Está bien. Te tuteo. Hágalo por mí. Hágalo por mí. Sí, María. María enciende... El sol de la mañana. María siempre. La princesita, ¿dónde está? Debes sentir mucho orgullo por servir a la mesa de los Arocha, ¿no? Se debe llenar de satisfacción eso. ¿Será que tengo la distinción suficiente para servir una mesa navideña? Mejor que te calles. Estás en capilla, ¿eh? Y no hay cosa que me produzca más satisfacción que estar reunido con la familia y los amigos. Menos mal que esta noche no tenemos que hablar de negocios. Ay, Fermín, ni se le ocurra. A mí me divierte mucho hablar de negocios. Sí. Por Dios, mamá. No debe haber cosa más aburrida que ir a hablar de negocios. Y más cuando uno no participa en las ganancias. Bueno. A mi querida sobrina le interesa todo lo que sea asistencia social, pero no desprecia el dinero. Digo, por eso de participar en las ganancias. Y Amelia, no estás equivocada. Ah, pero si tuviese dinero, ayudaría a los pobres. ¿Podés empezar por mí, por favor? No te podés quejar, ¿eh? Oscar. No te podés quejar que a mi lado te estás volviendo rico. Perdón, papá. Será a mi lado, porque yo soy el jefe de Oscar. Ah, sí. Eso está por verse. ¿Puedo decir algo? No. Bueno, quiero hacer una moción. A ver, a ver. Que Olga recite. Ah, no. No, por favor. Sí, por favor. No, no, mamá. Sí, mi hija. Lo que yo quería decir es que ¿cuándo vamos a abrir los regalos? Jenny, no seas impaciente. Juan Carlos, ¿qué te pasa que estás tan callado, hijo? Mamá, a veces es preferible escuchar y no hablar. Bueno. ¿Deberías haber invitado a Ivana y a Julia? Mamá, yo sé bien lo que hago. No, no se preocupe, Amelia. Después, Juan Carlos va a celebrar por su lado. María siempre, María todo y nada, María niña, María enamorada. Nació en un pueblo donde nunca pasa nada, nada importante más que un tren a las cansadas. Luego vino a esta ciudad en una edad en que se entrega el alma por soledad. Muy pronto pasa todo sin que una sepa cómo se puede ser violada. Usada y descartada, amada y idolatrada, y luego abandonada, sin una explicación.